Hola pilotos como están soy MrSkipper y hoy estamos en otro video para el canal, el día de hoy, les voy a mostrar algunos fragmentos del robot Siren, y veremos que tan poderoso es a nivel MK3. Sin más comenzamos. Bien pilotos igual como el otro video los pequeños fragmentos los voy a sacar de la escaramuza ya que, yo no tengo a ese robot. Solo quería aclarar eso, suscríbete al canal y dale me gusta ya que, eso me ayuda a seguir haciendo esta clase de videos, e intentemos llegar a 20 likes en este video y no olvides dejar tu comentario. Continuamos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal.